La primera plaza de la plaza, los directores si están en la prueba. ¿Cuántas serán sus pruebas y quiénes van a lograr? Nosotros los regidores nos valoraremos de aquí a diciembre para ya entregar tantos resultados tangibles en la materia como un proyecto sólido de cara al 2013. Sabemos que la etapa que nos queda de septiembre a diciembre va a ser más que nada de planeación, de construcción del proyecto que se va a desarrollar para el 2013 y los primeros resultados, por supuesto, para Ciudadanía existen resultados inmediatos. Y yo creo que el término de septiembre a diciembre va a ser clave para saber si, como comentan, acertamos o hay algunos ajustes que realizar en las determinaciones. Y en cuanto a la actual administración, pues las puertas no están totalmente cerradas a los actuales directores, pero como ustedes también han comentado, la historia es la que está juzgando la labor de ellos. no somos nosotros y ellos, sobre esta historia, sobre la cual tomarán las decisiones de lo que la administración actualmente vende. ¡Gracias! ¡Gracias!